Seguimos con la grabación de esta otra humilde rancha, miren, donde viven niños pequeños, miren, miren este coche, hasta donde está inundado, miren, miren, pues vamos a revisar por aquí todas estas cosas, lo verás que esto es triste, miren esta inundación, hasta allá la diñera donde le da, miren la diñera donde tiene el agua, miren, miren. Miren, miren, miren ya los pasos, miren este coche de mierda. No me alumbra, no me alumbra tanto la cámara, Damián. Ahorita lo publicamos. No leímos que el agua ya le llegó a la zona, miren. Sí. Continuamos, continuamos, señores, con una grabación impresionante, miren, la voy a bajar bien bajita para que ustedes se denle cuenta cómo es que flores tienen. Miren. Ahí te voy a un lado, porque ellos tienen los pasitos. A, en donde todavía no están solu liquido. Miren. Miren. Miren, ¡hola, hola, 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 hola! Hasta la iglesia se nos está inundando Santo Dios, mire Tanta cantidad de agua que hay acá Qué cosa impresionante Qué cosa impresionante la cantidad de agua que tenemos Pues bendito sea Dios que nos está lloviendo Bueno Bueno señores De verdad esto es un llamado Para que nos paren atención Que nos pongan cuidado Que hemos sido víctimas de esos corruptos Víctimas de toda esa gente Que ha estado aspirando Y que los hemos tenido nosotros mismos Allá en la gobernación y la alcaldía Y 18 años ya Nosotros tenemos ya 21 años Acá en el barrio de la Esmeralda Y ninguna solución nos han dado Para poder construir nuestra casa Nuestro rancho Arreglarlo Desafortunadamente tenemos que vivir esto No porque